de Jackson modelo 2001 el conector de aeronáutico ubicado como siempre en el río de los pedales bajo el tablero a un costado de la piela para ir al capó ahí encontramos nuestro conector OBD2 de 16 pines para hacer escáner ahí lo vemos claramente espero les sirva y nos vemos ahí está pedales ahí está